Música Bueno, hoy día podemos conocer el trabajo de más de 10 establecimientos educacionales que se sumaron a esta convocatoria que tenemos desde el área de desarrollo de público que es el Festival Interescolar de Arte Escénica 2023 en donde contamos con dos categorías, una de teatro y una de danza en donde invitamos a los colegios con sus diferentes alumnos a poder participar en procesos creativos en torno al teatro y la danza pudimos ver hoy día sus trabajos, sus puestas en escena logramos entregar los premios y bueno, tuvimos una convocatoria bastante amplia no solo en la cantidad de trabajos que se pudieron presentar hoy día que pudieron conocer el resto de sus padres, poder dialogar y encontrarse a través de las artes sino que también tuvimos mucho público de diferentes establecimientos educacionales de la Comuna de Ovalle Música 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 Y además disfrutar la obra, pero que las obras están hechas para los públicos, o sea para el público lo más importante era que el público lo disfrutara, que lo demás era un premio, que lo demás tiene que ver con otras cosas y que tiene que ver con una competencia, no en realidad con hacer teatro en sí y lo más importante del teatro que es hacer una obra para un público entonces a pesar de eso ganamos un primer lugar y eso es muy emocionante porque se les reconoce a los chiquillos que lo disfrutaron, que lo pasaron bien las obras que nosotros ponemos en escena siempre están relacionadas con algo que a ellos les pueda quedar para su vida de tal manera que esto más allá de una muestra, de una competencia es también una instancia, una experiencia, en el caso de danza corporal, sensorial y espiritual de tal manera que yo soy una gran defensora de educar a través del arte para nuestros niños y niñas de nuestros colegios públicos Bueno, se nos hace muy importante esto y ojalá que se sigan haciendo muchas actividades como estas invitando a los colegios ya que es algo que nos enriquece como estudiantes